...de la ciudad de Tandil. ¿Cómo estás, Omar? Buenos días. Hola, buen día, Claudio. Rodolfo, ¿cómo andan? Muy bien. Todo bien, todo bien. Bueno, acá siempre molestándote como titular de Apimet, en este caso como termómetro de lo que va pasando, lo decimos siempre. ¿Cómo está la situación, la realidad de las empresas? Lo hacemos cada tanto. Contanos un poquito. Bueno, tenemos ya definido el tema del aumento de energía, que ronda el 40% para el sector. Y yo no sé si ustedes se acuerdan que en su momento, cuando se hizo el acuerdo con CAMESA de parte de la usina, había una fracción de esos fondos que iban destinados a inversiones, otra fracción a tarifa social y otro importe a devolver a la industria local, ¿no? A los consumidores de potencia local. Todavía no está definido esto exactamente por la provincia, pero estamos en la espera de esa definición para que esos fondos se puedan acreditar en cada una de las cuentas nuestras, de las empresas, ¿no? Que es importante. El tema de gas todavía no está definido, Claudio, ahí estamos en periodo de definición de cuál va a ser el aumento de las tarifas. En general tenemos un incremento enorme en valor dólar de los insumos, realmente ha sido impactante eso y se están reubicando los precios, a ver a qué nivel de precios vamos a trabajar. Bueno, la inflación no cesa, eso es un impacto más importante en la economía de las empresas y se espera una reapertura o una redefinición de panitarias en el mes de octubre, noviembre, que va a ser más que importante para el sector. Estimamos que va a redondear otro 20, 25% y ya la UOM, que es el gremio principal del sector metalmecánico, arregló en torno al 45% más este aumento que se viene, ¿no? Correcto. Realmente las expectativas son, si bien todas las empresas están con trabajo, no podemos decir que es una época de falta de trabajo, al contrario, la verdad es que la incertidumbre en torno a los precios de insumos y en general servicios, mano de obra, está siendo más que impactante en todo el sector, ¿no? Correcto. Dijo a la pasada incremento de precios, incremento de costos de materia prima, incremento en dólares. No, no te escucho bien, Rodolfo, no te escucho bien. Perfecto. Le decía, usted hacía referencia a incrementos de costos en dólares. Esto evidentemente es más preocupante todavía, ¿no? Sí, en algunos productos tenemos incrementos en dólares que llegan al 30%. O sea que es más que impactante esto porque las empresas que exportan no pueden trasladar estos aumentos realmente al comercio exterior, ¿no? Y hoy en esta situación en donde el dólar evoluciona muy poco mensualmente y el incremento de precios de esta naturaleza, yo diría que estamos peor que en la convertibilidad en términos de competencia ya a esta altura del año, ¿no? Sí, estaba escuchando... Tenemos un dólar muy bajo para exportación y tenemos al mismo tiempo un crecimiento de precios en torno al 6% mensual, lo cual lo hace muy difícil sostener el comercio exterior, ¿no? Correcto. Vamos a recordar, y corregime por favor, Omar, si me equivoco, que cuando ustedes, digamos, cobran, cobran al dólar oficial, es como cuando exporta el campo. Claro, es el dólar divisa compra, el más barato. El más barato de todos. Si bien hoy en día se está acercando mucho el divisa al billete Banco Nación, está a 5 puntos de diferencia, ha estado más, ha estado en torno a los 10. El dólar divisa comprado hoy está en 114,98, por lo menos así cerró el viernes todavía hoy, no he visto. ¿Y cuando compran los insumos, Omar? Lo compras al dólar divisa vendedor, son 4,5 pesos más que el que te dije, son aproximadamente, no, un poquito menos, 2 pesos más, 116 más o menos. Correcto. O sea, ahí no hay tanta diferencia, no hay tanto problema. ¿No les ocurre como en algunos casos que tienen que comprar al dólar blue? No, 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 no. No, no es ni el contado con liquidación, ni el MEP, ni el blue, ninguno de esos. El problema es que los precios en el mercado interno se van fijando a través del crecimiento del dólar blue. Correcto. Ese es el problema, ¿no? Claro. Y después trasladado al dólar oficial, digamos, al único tipo de cambio real que hay en el mercado de comercio internacional, hace que su precio realmente se eleve en estos porcentajes que te digo. El panorama que nos está planteando en el día de hoy es bastante más pesimista que el que nos ha, bueno, dibujado en otras oportunidades que hemos estado conversando. ¿Esto tiene alguna influencia, la guerra en todo esto, o es simplemente cuestiones propias de nuestra Argentina? No, no te logro escuchar bien, Rodolfo, pero creo más o menos la pregunta. El panorama es complejo. La inflación destruye todo lo que le pongas al medio, destruye actividad económica, destruye movimiento en general de las empresas, destruye la demanda fuerte del trabajo que está habiendo, destruye los salarios, destruye realmente la economía, la socava de una manera que es irreparable, porque tiene que ver principalmente con un aumento de costo desmedido y un acomodamiento de precios que cada uno va reaccionando y tirando del mercado hasta lo que da, por lo tanto el promedio es el 6% mensual, pero en muchos otros sectores es mucho más alto, ¿no? De acuerdo a lo que el mercado te permite afrontar. Correcto, correcto. El tema, a ver, Rodolfo te preguntaba por el tema de la guerra, ¿ha cambiado algo la situación en este sentido? Ustedes que trabajan, bueno, el otro día aquí se habló mucho del tema trenes, vos fuiste uno de los que primero habló de estas cuestiones, ¿no? De la reconversión de la industria metalúrgica de Tandil, lo hemos perdido, Omar. Parece que sí. Lo hemos perdido, Omar. Ahora vamos a ver si lo podemos recuperar como para finalizar la nota, porque nos quedaba. El tema del ferrocarril y qué pasa efectivamente con el trabajo que se está haciendo desde Tandil, no solamente para el país, sino también exportando piezas de ferrocarril. Y bueno, cómo ha influido el tema de la guerra, teniendo en cuenta que Rusia era un jugador importante en todo esto, ¿no? Exactamente. Rusia que está, bueno, en guerra hoy en día con Ucrania y que era justamente la empresa rusa la que, bueno, llevaba adelante este tipo de acuerdos por el tema ferroviario. Te preguntábamos, Omar, por el tema de la guerra y si esto ha influido con el tema de piezas para el ferrocarril, que tanto se está trabajando acá desde Tandil. Sí, sí, estamos con un stand-by en este momento de entrega que yo conozca de acá de Tandil. Nosotros somos los únicos que estamos exportando a ese mercado y realmente, bueno, lo tenemos suspendido por el momento hasta nuevo aviso, digamos, no hemos tenido problema en cuanto a la cobranza ni tampoco al corte del abastecimiento de la orden de compra. Tenemos una suspensión temporaria, pero bueno, ya llevamos dos meses y medio con esta suspensión temporaria y no veo que se aclare en el horizonte, ¿no? Así que es un tema que realmente nos preocupa. Es muy difícil conseguir un mercado externo a donde pueda abastecer con habitualidad y esto realmente nos ha complicado el tema del comercio exterior. Y esto no complica, digamos, el trabajo. Dijiste que trabajo hay igualmente. Sí, 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 sí. Bien. El trabajo sigue habiendo, hay mucha demanda de todo tipo, hay grandes dificultades principalmente para ponerse de acuerdo en los precios, que es el factor determinante en este momento, ¿no? Correcto. ¿Cuál es el nivel de precio que tu mercado admite para poder competir en términos internacionales? Nadie puede trasladar en comercio exterior un aumento del 30% o 35%, es muy elevado, no lo adquiende nadie. Solamente nosotros, ¿no? Exacto. Así que esto dificulta las cosas, pero de sostenerse la actividad económica en general, bueno, hay que resolver el tema de la inflación y ese es un aspecto no menor para cualquier actividad económica, comercial, de servicios, industrial o lo que sea, inclusive agropecuaria, ¿no? Correcto. Estamos hablando con Omar Farah, economista, contador, mejor dicho, presidente de Apimed. Justamente hablando de economía, Farah, el dólar viene teniendo bastante volatilidad, especialmente la última semana. ¿Alguna palabra, por favor, sobre el dólar? Bueno, el dólar, como siempre te digo, el blue es una expectativa y es un acomodamiento en función de cómo opera no solo la economía sino también la política. Semejante volatilidad tiene que ver con lo que vivimos a diario de cuál es la cuestión política y económica, ¿no? Bueno, no se cree que se cumpla con lo comprometido y la cuestión política interna de la alianza gobernante cada vez más tensa, eso hace que tenga semejante volatilidad. Pero la verdad es que en el mercado no hay mucho dinero y eso realmente obstruye la demanda de dólares, por eso ves semejante movimiento entre crecimiento y acomodamiento casi un par de días de diferencia, ¿no? Claro, sí, sí. Así que va a estar así por un tiempo hasta que esto encuentre el camino o que realmente la política, como dije hace un tiempo atrás, se ponga los pantalones largos y entienda que de esta manera realmente se dificultan las cosas en lugar de acomodarse, ¿no? Por más que algunos pierdan y otros ganen poder. Correcto. Omar, se ha liquidado, el campo ha liquidado bastante cereal vendido, sin embargo las reservas no aumentan. ¿Qué lectura haces de esto? Todavía queda algún punto más para liquidar fuerte en este mes y en el próximo. La lectura que hago es que realmente se está liquidando lo justo que se importa y no se logra hacer la brecha entre exportación e importación y la demanda de dólares en la cantidad que estamos viendo para cumplir con las etapas del acuerdo con el fondo realmente hacen difícil que se acumule en reservas. Se deberían estar acumulando si realmente no fuera tanto el drenaje de dólares como los que entran, ¿no? Y ese es el problema, es el problema presupuestario, es el problema de que no tenemos un presupuesto definido y está todo en el vamos viendo, ¿no? Y ese vamos viendo es lo que realmente se ve, escasez de todo tipo, dificultades de todo tipo, entre ellas las de la acumular divisas. Omar, te agradecemos mucho. Bueno, tenés que venirte a un desayuno, ya lo vamos a coordinar para charlar un poquito más en extenso. Te agradecemos mucho. Cómo no, gracias a ustedes. Buenas mañanas. Hasta luego. No sé si en el desayuno podremos hablar de otras cuestiones que no tienen que ver con la economía, sino por ahí con algunas cuestiones menos duras. Ahí ya se había cortado. Porque, ¿sabés? Anduvo de gira. ¿Por dónde? ¿Aquí? Por el país. Yo dije, bueno, ha sido una gira viendo posibles mercados laborales. Claro, empresaria, dijo usted, una misión comercial. Exactamente, no. No, fue una gira en moto. ¿En moto? Sí. Motoquiro. Pero bueno, no sé si dará para charlarlo, ya le preguntaremos antes de invitarlo al desayuno. Genial, entonces vamos a conversar un poquito. Sí, sí.